Lápiz consciente está dando pena y vergüenza, odio decirle a la persona la verdad en la cara, la verdad duele pero te hace crecer Lápiz, retírate ya, ya estás dando vergüenza Lápiz, tú estás destruyendo tu legado, el chín de respeto que te quedaba por ser uno de los más grandes pilares del rap de República Dominicana, lo estás perdiendo Ya a las personas que caminan por la calle, le están dando vergüenza decir que es un lapicito, ok? Te están dando vergüenza, tú le preguntas a una persona en la calle si lapicita le da vergüenza decir que lapicita Ya los jóvenes no te reconocen como un grande, te está pasando lo mismo que el poeta callejero viejo Bájate de esa nube del papá de Dembow, no sabes ni cantar ni rimar y el coro que dice así de que Tú quieres un iPhone, yo te lo doy, tú quieres un tenis, yo te lo doy, tú quieres un carro, yo te lo doy, tú quieres una yaroa, yo te lo doy Ese coro se ha vuelto la burla de toda República Dominicana y no se necesita más que una Alessandra M.E.P. para apagarte el sonido del álbum completo Lapicito 7, tú eres una mierda loco, acéptalo Ahora siéntate, prende tu laptop y mira como estos nuevos talentos, Flo 28, Jaycee, o como se llame, Dylan Baby Mira como todos estos nuevos talentos que están saliendo ahora, te están llevando kilometraje Tú tienes dos opciones, tú tienes dos opciones, estudiar los nuevos ritmos, estudiar los nuevos talentos, aprender a entonar la voz Llevarte desde lo que saben hacer pista y abrirte camino como un fénix, renacido, como el Lapicito renació de nuevo, volvió a ser grande O, o, sentarte en tu nube, creyendo que tú eres el maduro Sentarte en tu nube mientras todos te ven como el payaso del circo Porque eso es lo que estás pareciendo, Lapicito, estás pareciéndote el payaso del circo Miren este video del Lapicito consciente, quejándose porque la gente quiere el rap, quiere el Lapicito de antes Y le duele al Lapicito, le está dando vergüenza, que Lapicito ahora quiere hacer dembow y no lo sabe hacer nada O sea, el dembow es basura, es completamente una basura Chicraba, vamos a ver el video Ustedes, ¿cómo, cómo así? Digo, ustedes, siempre, los detractores van a estar discutiendo con la música Ustedes son locos, gente del diablo Ay, porque tú me digas, digo, digo, que no, que yo quiero, digo, cuántos rayos no he hecho Ahí están todos los ras, si a ti te gusta el rano, oiga, dembow y ponte a escuchar los ras En lugar de tú hablar, digo, un disparate por ahí, digo, no, yo, yo no oigo dembow O escuchar el ras y apoya Valdi Alcántara, Porte Omar, Francis 1507, Juan 27, Alvin Chucky Dime, Howard Howard, ¿qué vamos a hacer con los tigres? Digo, no, no me gusta el dembow, yo cuánto, pero ahí hay un Yo tengo un canal de YouTube lleno de ras Lleno de ras Si a usted lo que le gusta es el ras, entonces póngase a escuchar el ras que usted está encontrando ahí Pero usted no escuche el ras, ni escuche lo que está criticando el dembow, no escuche el ras tampoco Usted es lo que tiene ganas de joder Lapi, tú te ves demacrado, loco Loco, tú no eres el mismo Las haters por ahí te están diciendo Gordo Oro Te están diciendo que tú eres Gordo Oro Que tú eres el hermano de Gordo Oro El hermanito Te está viendo demacrado, bro En la voz se te nota, en la intonación de la voz En la forma que tú hablas se te nota que tú estás pasando por un momento y ya tú sabes Estudia los nuevos talentos, estudia los nuevos ritmos Entona, entona Aprende Porque el lápiz consciente se mete a un estudio y dice No, yo soy el que sé Las cosas son como antes Lo que pasa es que lo que funcionaba antes ya no está funcionando ahora Porque la música cambió, las personas cambiaron, los gustos cambiaron, la gente cambiaron Y toda la industria cambió Y tú te quedaste obsoleto porque no quisiste evolucionar No quisiste evolucionar, lápiz Y te me cuidas, papá Todo lo que te dije es un consejo Todo lo que te dije por tu bien Todo lo que te dije para que tú cojas cabeza Checarado Nos vemos en el siguiente video Dale like y suscríbete al canal Y comenta sobre esta situación del lápiz ¿Qué tú crees del lápiz? ¿Qué tú le recomiendas el lápiz? ¿Qué tú le aconsejas el lápiz? ¿Crees que el lápiz se va a volver a levantar? ¿O crees que el lápiz debería simplemente retirarse y preservar su legado? Checarado, nos vemos en el siguiente video